Empezamos ya nuestro aplauso y lo hacemos hoy desde la discoteca. Para aplauso los éxitos, ya que todas las semanas tenemos tan buenos cantantes, en esta ocasión se trata de Pino Danjó y Makuale Idea. Por cierto, dentro de poco nos traerá todas sus nuevas canciones para nuestra videorevista. Con ustedes, Pino Danjó. Pino Danjó 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 Pino Dan Pino Dan Pino Danjó Pino Dan 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 Pino Dan